Yodita López Producciones Siempre arriba Y en todo lo alto se luce La voz tuvenil del amor Sofía Ramos Por tu culpa me borracho Por tu amor voy a tomar Por tu culpa me borracho Por tu amor voy a tomar Dos más por él Dos más porque se va Dos más por quien vendrá Dos más por un marido Dos más por él Dos más porque se va Dos más por quien vendrá Dos más por un marido Dos cervezas quiero tomar Para olvidarme de la traición que él me hizo Y que dice Yodita Producciones Siempre por chipote Por tu culpa me borracho Por tu culpa me borracho Por tu amor voy a tomar Por tu culpa me borracho Por tu amor voy a tomar Dos más por él Dos más porque se va Dos más por quien vendrá Dos más por un marido Dos más por él Dos más por él Dos más porque se va Dos más por quien vendrá Dos más por una vez Dos cervecitas voy a brindar Dos cervecitas por quien se fue Una cajita por quien vendrá La vida sigue hay que gozar Dos cervecitas voy a brindar Dos cervecitas por quien se fue Dos más por quien vendrá La vida sigue hay que gozar Tú lo has dicho Sofía La vida continúa Seguimos, seguimos Mueve la cadera, mueve la cintura Así, 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 así Y cómo se luce Ángel sin ojo Roberto Balvin El que la seca la llenará Así dijo la ballena ya Y si no puedes yo te pondré La mini falda de tu mujer El que la seca la llenará Así dijo la ballena ya Y si no puedes yo te pondré La mini falda de tu mujer ¿Cómo se vería nuestro angelito tinoco Con la mini falda de tu mujer? Imagínense a Roberto Balvin A Pirula con su mini falda Y tú no te quedas atrás Con tu porquera Imagínense Imagínense ¡Vueltecilla, vueltecilla! ¡Arriba la libertad! ¡Arriba! ¡Arriba la libertad!